Que lo hizo sufrir mucho en el torneo anterior, ya en los cruces de cuartos de final. Y que ya perdió en San Miguel en este torneo. Que ya perdió en este torneo en San Miguel, vuelve a visitar esa cancha y ahora visita al dragón que viene hacia arriba. Y con dos derrotas consecutivas. Un dragón que le va a meter dos contraataques y le va a hacer dos golpes. Y el FAS no va a poder contar con Rudy Clavel, acumuló cinco tarjetas amarillas, el central de selección nacional. Si regresa Lisandro Claros, que ya se ha recuperado de su lesión. Ahora bien, ¿qué esperan ver de este FAS este próximo domingo? Porque ojo, yo sí comparto lo que dice Zambrano. En los últimos partidos, FAS en varios tramos de los partidos ha sido mejor que su rival. Y lo hemos dicho acá. Sí, pero no lo ha concretado. Pero no hace goles. No hace goles. Y de nada sirve ser mejor si no hace goles. Yo espero dos cosas. Intensidad por parte de FAS. No te estoy diciendo que sea intenso los 90 minutos, sino un incremento de intensidad. Dragón va a llegar intenso también. Y que concrete. O sea, que las que genere, las concrete. Dragón va a llegar a ver lo que anda un poco más eficiente, más efectivo de lo que hemos visto. Dragón va a llegar con el cuchillo entre los bienes. Y se acuerdan que los jugadores de FAS nos dijeron... Así como le salió de la alianza en el Cusco el viernes. Los jugadores de FAS nos dijeron que... Yo sé que ya pasó rato, le pasaron un par de meses. Pero dijeron, contra Dragón fue uno de los partidos más difíciles de... El partido más difícil fue contra Dragón. Lo dijo Zambrano el turno anterior. Yo le pregunté a él. Vamos a ver qué tanto ha cambiado. Es muy difícil que se hayan enfrentado. Y Estradela, que Saruleti lo conoce. Entonces... Ese es que conoce a todos. Y ellos no lo conocen a él. Nadie nos marca tan bien y nos cierra tanto los espacios como el Dragón. Ahora, profe, este FAS ciertamente ha mejorado en su funcionamiento. Pero usted mismo lo dice acá en el programa. ¿Rendimiento? ¿Resultado? Sí, pero también creo que tiene crédito. Por lo menos yo tengo... ¿Cuánto más crédito? Tiene crédito. Este campeonato no creamos nosotros que van a cambiar rápido los entrenadores. Es que para mí Zambrano va a terminar el torneo. Sí. Pero ¿por qué decís que FAS tiene que tener más y a Jocoro no le das eso? Que estabas diciendo que Jocoro con Víctor Corea... Y ese crédito recién llega. Recién llega. Y a FAS ¿por qué sí le tenés que dar un poquito más? Pregunta, no. Pregunta mía. No, pero yo no dije. Jocoro en qué sentido. No, no. De que tiene que ir encontrando... La idea de juego, la definición. Lo que tiene... Jocoro. Yo te explico ahora. Lo dijo así y ahora lo dice con FAS que necesita un poquito más. A ver, lo voy a pasar en limpio. Jocoro tiene un entrenador que vino hace poquitito. Claro. Y FAS tiene un entrenador que ya salió campeón. Entonces, la gente lo que le está pidiendo es que concrete el gol, como dice Cami. Sí. Pero genera... A mí me ha pasado una situación de la misma manera. Sí. El primer año que empiezo a jugar, yo tenía un equipo que generaba. Claro, perdí cinco, casi seis, cinco o seis partidos seguidos. Y le dije al presidente, este equipo va a llegar a la final. Pero porque confió en mí. Y fui a la final. Porque sabía que creaba en cualquier momento y iba a convertir el gol. Este es lo mismo. Creo que FAS tiene un crédito para hacer el gol. Lo va a tener. Además, campeón. Claro. Tiene crédito. Por eso, tiene crédito. Lo que nosotros estamos diciendo, tiene que ganar. El hincha dice, tiene que ganar. El hincha piensa a veces como hincha. Pero crea situaciones, como dicen, uno ve el partido y dice, le faltó el gol. ¿Cuántos partidos más le das para que haya el ponche ahí? Es que eso depende también de los bloqueos mentales de los jugadores. Se siente el estado de sembrano. Que anote, que anote. La que falla Christian Hill. Y la que falla Madrigal frente al arco en Metapán. Eso no es culpa de sembrano. Y de repente son equipos que te generan, te generan y van a tener una buena tarde. Van a hacer siete gols y vamos a decir, uy, FAS se destapó. O sea, porque hay una cosa. ¿Qué fue lo mismo que le pasó al dragón? Acá, correcto. Porque había perdido con el coro en la primera. Correcto. Ahí está el ejemplo. Porque FAS genera. Pero no te define. No es el problema. Y che, tú dices que no es culpa de sembrano. Estoy de acuerdo en el 77. No, espérame, espérame, espérame. No, lo que decimos es que es culpa de sembrano. Tiene porcentaje, porque el arma al equipo. No, no, espérame, espérame. Tiene porcentaje. Tú veas lo que yo pienso. Y esto va con todos los técnicos. No con él. Solo con él. Vos trabajas tu partido. Pero tenés tus variantes. Y si una variante no te está funcionando, tenés que el banquillo... No, pero ahí estamos de acuerdo, Tom. Primero, en la elección del once titular, que no tiene un once titular base. Ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo no? El único es Caravante. Bueno. Pero no es un once titular base. Uno. Dos. En el partido anterior sacó a su mejor jugador. Sobre la marcha, a veces... Nosotros entendimos que Salazar era el creador y el que estaba llevando. Y lo terminó sacando. Y ahí perdió cierto control. Entonces, esas situaciones sí son culpa de sembrano, porque él incide directamente en eso. Pero que se pare Cristian Gil en frente de la portería, o que se pare Madrigal en frente de la portería... No, eso no es culpa de él. Sí, sí, sí. No, eso no es culpa de él. Culpa de sembrano. Lo ensayan en los entrenos y a la hora de un partido... Pero hay una cosa. Sí. Para que ellos cerren, es que algo sucedió. Es que algo pasa. Ahí estamos de acuerdo. Algo pasa. Y a eso es a lo que nos referimos. Sí. Llega. Va. Va por derecha. Va por izquierda. Va por todos lados. Monstruo. Al fondo de la red no va nunca, ¿eh? Ahora... Y así no se gana en los partidos. ¿Ven ustedes una probabilidad de este fin de semana? Que Santa Tecla pueda sorprender a la Alianza en el Estadio Cuscatlán el domingo. Yo te lo dije el otro día. Lo voy a sostener. Si Alianza... Depende cómo llegue. ¿Cómo asimiló la...? Mental y físicamente. ¿Cómo asimilado la derrota? Mental y físicamente. Sí. De por sí solo Santa Tecla no tiene demasiados argumentos, te digo, después de verlo con Firpo, como para realmente hacerle alguna mella a esta máquina de Alianza. Pero sí, Alianza viene de perder con temperaturas de 2 grados centígrados o Celsius, como prefieran, 4 goles en contra y eso merma el ánimo de una forma increíble. Aunque también está buscando quién se las pague, ¿no? Correcto. Eso te iba a decir. A mí que debería entrar. Pero... De ida y vuelta que no son 5 centavos, ¿me explico? Ojo. Creería yo que Alianza ahora entiende que uno...